Plaza de las Estrellas Desde desfiles, desde ahora la portada de Playboy de aniversario Con homenaje a Marilyn Monroe Y bueno, esperando la develación de mis huellas Que también espero que Lalito me lo cumpla pronto Y pues nada, son parte de mi vida Los quiero muchísimo, les mando todo mi amor Y todas las bendiciones del mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video